Buen día, en este video veremos la nueva serie de Wisenet, la serie X. Vamos a ver sus características y qué es lo nuevo en esta serie que nos puede ofrecer. Primeramente vamos a ver sus características y después vamos a utilizar la manipulación de dos equipos de la serie X. Y bien, primeramente ya algo más técnico, lo que es Hangua sacó su nuevo procesador que denominan Wisenet 5, lo cual nos puede ofrecer diferentes tipos de características, lo cual puede, la primera sería que nos triplica la memoria, aumentando la capacidad de análisis de video y de audio. También tenemos lo que es el WDR, el mejor WDR del mundo, que así lo denominan ellos, ya que como ustedes saben, actualmente otros probadores manejan hasta 120 decibeles de WDR, en cambio aquí con esta nueva serie nos ofrecen hasta 150 decibeles, lo cual nos quiere decir que podemos tener una mejor compensación de luz en ambientes con ventanales, con mucha luz. También tenemos lo que son las imágenes a color, con muy bajos niveles de iluminación, lo cual es excelente, ya que podemos tener lugares muy oscuros y conservar todavía el video a color, sin necesidad de infrarrojos, ni de iluminación externa. Bien, también tenemos lo que es la estabilización, los nuevos equipos de Hangua tienen sensores giroscópicos, los cuales siempre están retroalimentando a la cámara para poder hacer la estabilización de lo que es la imagen. También tenemos lo que es el WDR, ya muchos conocen lo que es el H.265, el H.264, algunos probadores consideran, tienen lo que es el H.265 más, en este caso Hangua maneja lo que es el WDR, el WDR, el WDR, el WDR, el WDR, vamos a iniciar, vamos a iniciar con los analíticos, principalmente ya se incluyeron nuevos analíticos en esta serie, los que están marcados en negritas son los que más resaltan, tenemos las analíticas de comportamiento, aparición, desaparición de objeto y merodeo. ¿Qué quiere decir merodeo? Merodeo es cuando una persona se encuentra visualizando, por ejemplo, visualizando que tanta seguridad existe en algún sitio, nosotros podemos programar, ahorita vamos a ingresar lo que es uno de los equipos para ver el más claro, para darme a entender un poco mejor de cómo funciona el merodeo. Tenemos lo que son los cruces, los cruces vendrían siendo una línea virtual, lo que ya todos conocemos, alcanzar a detectar cuando alguien entra y cuando alguien sale, y tenemos lo que es la detección de dirección. También tenemos la mejora de calidad de imágenes, como cuando podemos detectar que la cámara está desenfocada, o la detección de empañamiento. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo nos podría llegar a servir la detección de empañamiento. Tenemos lo que es la detección también, esto ya es un poco más común, la detección de movimiento, manipulación para cuando alguien tape un lente o ponga un spray en el lente, de tal forma que no podamos ver. También nos manda esta alerta. Tenemos la detección de rostros y la detección de audio. Ahorita lo veremos más a fondo. Tenemos también, muy importante de esta serie, lo que son las estadísticas de inteligencia de mercado. Tenemos los mapas de calor, el conteo de personas y la gestión de colas. Los mapas de calor nos pueden servir para hacer estadísticas en nuestra empresa, saber qué pasillos, qué productos son los que más le llaman la atención a los clientes. Ahorita vamos a ver un ejemplo de una cámara ficha que tenemos montada. Tenemos también lo que es el conteo de personas, saber cuántas personas entran y cuántas personas salen. Podemos hacer estadísticas mensuales, semanales, diarias. Y tenemos también la administración o gestión de colas, de filas. Aquí también podemos verificar, podemos tener una mejor administración, por ejemplo, en diferentes, en un supermercado. Cómo se es que se administran las colas, en qué fila es la que más se forman, etc. Y ya con esto podemos tomar diferentes decisiones ya hablando de mercadotecnia. Tenemos también los analíticos de audio. La clasificación de sonidos sería lo que es una, la podemos alcanzar a detectar cada nivel, cada evento, cada de estos eventos, una explosión, disparo de arma, un grito y una rotura de cristal. Tienen diferentes gráficas de ondas en los audios. Así que con un buen micrófono podemos llegar a detectar qué tipo de evento está sucediendo. Y bien, bueno, vamos a pasar también con otras características. En este caso podemos utilizar lo que es instalación con mayor comunidad mediante USB. Básicamente es una pequeña antena, la cual nosotros conectamos a ciertos modelos. Tienen una entrada USB, la conectamos y esa USB se puede conectar directamente a nuestro teléfono para poder ver lo que es la cámara. Podemos ver la imagen de la cámara. Así nos ahorramos lo que son dispositivos adicionales, como bien se comenta aquí, que vendrían siendo ProRes de video o laptops, etcétera, ¿no? Una tablet, etcétera. Todo esto lo podemos hacer desde nuestro teléfono o, bueno, también desde nuestra tablet y así nos ahorramos más que nada tiempo y dinero. Tenemos también lo que es el almacenamiento de dos tarjetas. Antes estaba utilizada solamente una sola tarjeta de 128 GB. Ahora podemos utilizar hasta dos tarjetas de 256 GB, lo que nos daría un total de 512 GB, que sería medio terabyte. Para una cámara nos podría dar mucho almacenamiento a muy buena imagen. Y bien, tenemos lo que es, podemos minimizar la distorsión del lente. También tenemos lo que es el, por ejemplo, en este caso, donde se ve aquí el ventanal, lo que es, se ve un poco distorsionada la imagen. Con la serie X, como se muestra aquí en el ejemplo, se puede llegar a reducir esa distorsión. Y bien, también tenemos lo que es la detección de empañamiento. Primero, en el inicio, tenemos la imagen así empañada y con esto podemos activar el desempañador. Puede ser de manera automática o de manera manual, para que la imagen se corrija y se alcance a ver de esta forma. También tenemos lo que es la sesión a una cámara PTZ. ¿Qué significa esto? Nosotros vemos a estos dos individuos que van caminando. Entonces, yo puedo hacer que por una detección de movimiento o cualquier otro analítico que tenga la cámara, mandar a llamar el preset de alguna PTZ para que se haya un punto fijo. En este caso, yo puedo detectar que dos personas van caminando. En esta parte puedo poner lo que es la detección de movimiento y decirle al PTZ que en cuanto detecte un movimiento en esta área, la PTZ se vaya inmediatamente, ejecute determinado preset, de tal forma que llegue a ver toda esa área. Como se puede notar aquí, aquí ya se hace un zoom a las personas que están merodeando en esa área. Y bien, también vamos a ver aquí lo que son el WDR, una cámara convencional, se veía de esta forma. Lo de afuera, como pueden ver, no se alcanza a distinguir mucho, se ve todo en blanco por la cantidad de iluminación y adentro se ve muy oscuro. Nosotros utilizamos lo que es el WDR y se mejora bastante la imagen. La parte de afuera ya se puede alcanzar a distinguir los sucesos y adentro se ven más claros los rostros y el escenario. Tenemos lo que es la baja iluminación que platicamos ahorita. Del lado izquierdo, aquí en la cámara convencional, se alcanza a apreciar que todo se ve en blanco y negro. No se alcanza a distinguir un rostro, no vemos colores, no vemos prácticamente nada más que sombras. Con la serie X, aquí inclusive se alcanzan a ver ya los colores, se alcanza a distinguir bien las personas, que es una persona, e inclusive pueden ver esta estatua aquí, los colores se ven muy bien a muy baja iluminación. También tenemos lo que son la estabilización, que es lo que comentábamos ahorita. Las cámaras tienen unos sensores que constantemente están sensando el movimiento de las cámaras, están retroalimentando al procesador, para si llega a haber mucho movimiento, como es en este caso, poder retroalimentarlo al procesador y ver cómo compensar la imagen, como se muestra aquí. Aquí no se alcanza a distinguir nada, todo esto puede ser por aire, por vibraciones, más que nada por aire, si se tiene a la intemperie, pues el aire nos va a estar moviendo mucho la cámara, entonces se puede llegar a corregir con estos sensores con giroscopios. Y de las cosas más importantes, que va de la mano lo que platicamos ahorita de las tarjetas, aparte de tener medio tera, tenemos también lo que es la compresión Y-Stream 2, que como podemos ver aquí, con el Y-Stream 2 desactivado, tenemos 7168 kilobits por segundo, y cuando activamos el Y-Stream 2, tenemos nada más 72 kilobits por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da hasta un 99% en comparación con la tecnología H.264. Todo esto va a depender de la imagen, del movimiento que hay en la imagen, pero nos podría llegar hasta un 99% de ahorro. Y bien, pues aquí estos son los diferentes productos que manejamos. Manejamos cámaras caja, cámaras bala de 2 y 5 megapíxeles, manejamos igual cámaras domo, para anti-vandálicas y también para interior. Todo de 2 y 5 megapíxeles. Bien, ahora nos vamos a pasar a lo que es, en este caso vamos a usar esta camarita, la XNV6000. Y bien, vamos a iniciar con los analíticos. Primeramente, vamos a iniciar con la detección de movimiento. Bien, pues en sí ya todos sabemos cómo funciona. Básicamente dibujamos un área, y si existe detección de movimiento en ese punto, nos va a mandar una alerta. La diferencia que tiene Wisnet a otros proveedores es de que se puede dibujar un área. Se puede dibujar, no necesariamente tiene que ser un rectángulo, como lo manejan otros proveedores. Y podemos dibujar hasta 8 áreas. También podemos hacer la calibración, aparte de la sensibilidad, eso cualquier proveedor lo tiene. Se calcula lo que es, se utiliza lo que es la sensibilidad, pero también tenemos lo que es la detección, el nivel de detección. Entonces, yo voy a poner aquí, con esto voy a hacer la calibración. ¿De qué nos sirve hacer la calibración de la detección de movimiento? Si se tiene un exterior, y tenemos árboles, sabemos que los árboles con el viento constantemente se están moviendo, ¿verdad? Entonces, nosotros no queremos que nos esté sensando que el árbol se está moviendo. Entonces, aquí más bien lo que nos interesa es cuando pase un auto, o cuando pase alguna persona. Aquí es donde hacemos ya la parte del sensado. Vemos de la calibración, de la sensibilidad, y del nivel de detección. Después de este nivel, es cuando se van a activar la alarma. ¿Qué es lo que va a hacer la alarma? Ok, se pueden hacer, se puede mandar un FTP, se puede mandar la imagen a un correo electrónico, puede iniciar a grabar el video, puede activar una salida de alarma, o puede hacer lo que platicamos ahorita, que sería mandar, llamar un preset de alguna petzeta. Y bien, también tenemos la exclusión de área. Y básicamente, pues tenemos también lo mismo. Ah, y otra cosa, también podemos hacer que esté siempre activado, que esté siempre activado, o solamente por calendario. Y vamos a pasar lo que es el Tampering Detection, que vendría siendo la manipulación. La manipulación, como lo platicamos ahorita, es cuando alguien tapa el lente de la cámara. Podría ser, nosotros, alguien pone algo encima de la cámara, o alguien tapa con la mano, o alguien un spray, o X, ¿no? Este, aquí podemos igualmente, poner la sensibilidad, el nivel de detección, lo que, a dónde podemos, a qué podemos hacer con esa alarma, es igual que, va a ser igual en todos los, en todos los analíticos, FTP, correo electrónico, grabación, la salida de alarma, y mandar llamar a un preset. Eso no, ya no lo voy a ver en los demás, porque es lo mismo para todos. La diferencia de este, es que tiene una duración, ¿ok? Después de cuánto tiempo de que está obstruido, lo voy a considerar una alerta. O sea, si alguien pasa y tapa la cámara por accidente, no queremos que nos mande, nos esté mandando alertas, ¿verdad? Entonces, más bien, ya cuando, ya aquí, ya esa consideración, por ejemplo, ya si dura 30 segundos, oye, ¿qué está pasando? Alguien puso, una, no sé, algún trapo, o la mano, etcétera, ya después de que esté 30 segundos, arriba del nivel, de manipulación, cuando pase después de este tiempo, ya lo voy a considerar una alerta, ¿ok? Todo esto está enfocado a que no haya falsas alarmas. También tenemos la detección de desenfoque. La detección de desenfoque, pues es muy, bueno, aquí lo puedo hacer fácilmente, ya que tengo, aquí como pueden ver, ya está censando el nivel de enfoque que tiene ahorita la cámara. Si yo desenfoco la cámara, al igual tiene su duración. ¿Cuánto tiempo tiene que durar desenfocada, para considerarse una alerta? Yo, por ejemplo, aquí, ya la desenfoque totalmente, y ahí sube el nivel de sensado. ¿Ok? Ahí ya se consideró una alerta, porque ahora, como pueden ver, aquí ya, ya se ven los cuatro, ya se ve en naranja, lo que quiere decir que ya está considerándose una alerta. Miren, vamos a hacerla. ¿Ok? Vamos a activarlo. Aquí ya se considera una alerta, después de los cuatro segundos. nos pueden mandar un correo electrónico, etcétera. Voy a volver a calibrar la cámara. Bien. Muy bien. Ahora vamos a la detección de neblina. La detección de neblina, no podemos hacerla por ahorita, pero pues básicamente es cuando existe neblina, humo, etcétera. Vamos igualmente a su duración, y el nivel de detección. También tenemos lo que es la detección de rostros. Esto nos es muy útil cuando, por ejemplo, para evitar falsas alarmas en algún sitio. ¿Por qué? Porque a diferencia de la detección de movimiento, la detección de movimiento puede ser un gato, un perro, un objeto, un auto, lo que sea, y va a considerarlo un evento, porque es la detección de movimiento. En cambio, con la detección de rostros, podemos filtrar, podemos discriminar. A mí nada más me interesa cuando una persona pase por aquí. Si pasa un carro, un perro, lo que sea, no me interesa. Ah, ok. Entonces, se activa lo que es la detección de rostros. Entonces, ahora, en esta área, si pasa un rostro, voy a poder hacer todo esto. ¿Por qué? Porque aquí no va a haber nadie. Aquí solamente va a haber máquinas o X, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a ir a los videoanalíticos más simples, los que ya conocemos todos, que es la línea virtual. Si pasa, a diferencia de otros proveedores, aquí podemos decir, podemos seleccionar hasta tres opciones. La primera opción nos dice, si la persona pasa de la A a la B, se va a considerar un evento. Pero, si pasa de la B a la A, no va a pasar nada. Necesitaremos seleccionar esto. O si cualquiera de los dos lados que se pasen, se va a considerar una detección de movimiento y podemos hacer diferentes cruces, a diferencia de otros proveedores. Estas se pueden hasta ocho cruces de línea. ¿Para qué nos sirve? En una oficina podemos tener varias puertas, varios pasajes, varias pasadas, varias puertas y podemos seleccionar hasta ocho. ¿Ok? A diferencia de la detección de movimiento, a mí solamente me interesa cuando alguien cruce esa línea. Entonces, pues esa es la ventaja. Una de las ventajas. También tenemos un área virtual. El área virtual, podemos hacer lo que es la intrusión, entrada y salida. Cuando alguien entra de este cuadro o cuando alguien sale. Si alguien entra a este recuadro, podemos poner un objeto, por ejemplo, puede ser un pasillo que está prohibido o cualquier situación. Si alguien entra a este cuadro, se va a detectar una alerta. Si alguien sale de este cuadro, también se va a detectar una alerta. Por ejemplo, puede ser para guarderías, algún, algún, este, donde se cuiden a los niños. Si alguien sale de ese corral o donde se tengan a los niños, se va a mandar una alerta a los maestros o a quien esté a cargo de los niños y ya se puede saber que alguien se salió de ese cuadro. También tenemos lo que es el objeto aparición y desaparición de objetos. La aparición y desaparición de objetos, pues básicamente es, yo pongo una duración, porque puede que alguien, que alguien deje a una persona esté parada ahí y nada más va a durar 10 segundos y se va. ¿Desaparición o desaparición? Es muy simple. Si yo quito esta caja y dura 7 segundos, me va a mandar una alerta. Al igual, si yo pusiera otro objeto ahí, podría dejar una mochila sospechosa o, por ejemplo, en algún plantel de alguna escuela, si alguien deja un objeto en ciertas mesas, de la biblioteca, por ejemplo, se manda una alerta. Oye, alguien dejó un objeto en esta mesa, un celular, algún objeto personal del estudiante. También tenemos lo que es esta opción, que es loitering. Esta opción básicamente es merodeo. El merodeo es para cuando alguien está tratando de visualizar, ver la seguridad que hay en algún sitio. Aquí podemos alcanzar a detectar que alguien está viendo, está merodeando. Y aquí igualmente tenemos que poner la duración que tiene que durar esa persona para considerarlo ya un merodeo. Y bueno, también tenemos lo que es la exclusión de área y un área común. La detección de audio, también ahorita actualmente tengo un micrófono conectado. Esto nos sirve para decir después de cuánto nivel de ruido se considera una alerta. Nos puede servir, por ejemplo, para lugares como bibliotecas, bancos, lugares silenciosos, hospitales, o lugares donde deben de ser silenciosos. De tal forma de que si ya se escucha mucho ruido, pues ya se considera un evento. De que, oye, aquí no debe haber mucho ruido. Esto ya nada más que nada es cuestión de calibración del micrófono. Los micrófonos vienen con potenciómetros por lo regular para ajustar la ganancia del micrófono. También aquí se puede ajustar la ganancia en la cámara. Aquí se aprecia mejor. Se puede ajustar la ganancia en la salida y en la entrada. Y aquí se pone igualmente lo que es el, si lo activo, y voy a empezar a sensar mi sensor. Y aquí está mi micrófono. Entonces ya sería cuestión nada más de calibrarlo, hacer la calibración del nivel de detección. Por ejemplo, aquí voy a empezar a hacer unos breves golpeteos para que se alcance a apreciar un poco cómo sería. Entonces todo esto ya es cuestión de calibración. Y tenemos la clasificación de sonido. La clasificación de sonido es lo que platicamos ahorita. Podemos alcanzar a discriminar cuando es un grito, cuando hay disparos, cuando hay explosiones, y cuando se quebran vidrios. Todo esto tiene que ser con buenos micrófonos, ¿verdad? Esto va a influir mucho, depende mucho, no nada más de los analíticos de la cámara, sino de adquirir un buen micrófono de calidad, de que el sonido sea de calidad. Y bien, bueno, básicamente estos son todos los analíticos de la XNB 6000. Como pueden ver, pues son varios, se pueden usar simultáneos algunos, se pueden usar simultáneos sin ningún problema. Y pues a diferencia de otras marcas, si ofrecen muchos analíticos, e inclusive los mismos analíticos que ofrecen otras marcas, aquí vienen con ciertas, con valores agregados, como por ejemplo, este cruce de línea, nos permite poner hasta ocho cruces de línea, etc. Bien, ahora voy a enseñarles una breve, una breve explicación y demostración de los mapas de calor, y el control de personas. Ahorita tenemos la cámara montada, y nos vamos a ir a, primeramente vamos a ver el control de personas. Vamos a ver primero cómo se configura. El control de personas, podemos poner hasta dos líneas, por ejemplo aquí, tengo dos líneas, puedo seleccionar si las dos, o nada más una, puedo seleccionar cuál va a ser, hacia donde apunte va a ser la entrada, por ejemplo esa es una entrada, esa vendría siendo una entrada, y hacia afuera sería una salida, aquí nos va a decir las entradas, las salidas, podemos hacer reportes, diarios o semanales, si son diarios o semanales, podemos decirle a qué hora nos va a mandar ese reporte, cada cuándo, o sea, todos los días a las ocho de la noche, todas las semanas a las ocho de la noche, etc. Lo podemos exportar directamente a nuestra computadora, o lo podemos dejar a un FTP, o un correo electrónico. La calibración es muy simple, podemos poner la altura, a la que está la cámara, que es la manera más simple, o podemos determinar, poner el tamaño aproximado de una persona, ¿por qué? porque si pasa algún carrito, alguna caja, algún objeto, no sé, cualquier cosa, no considerarlo, no contarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en los centros comerciales, cuando meten los automóviles, que un automóvil no sea considerado como una persona, ¿verdad? Y bien, ahora vamos a la parte más interesante, que son las estadísticas, estas estadísticas, es donde se puede hacer la, se puede cerrar la venta, ya que como pueden ver aquí, aquí están, ¿cuántas veces entraron? ¿cuántas veces salieron? ¿a qué hora? ¿qué días? Esto es muy importante, para las personas que dirigen una empresa, todo esto puede ser muy importante, porque aquí pueden sacar diferentes estrategias, de mercado técnico, etcétera, de tal forma de que pueden, porque con esto, ya tiene una noción, tiene una cantidad, de cuántas personas están entrando, y saliendo a su tienda, y en qué horarios, los horarios, cuáles son los horarios picos, etcétera, con esta información, se pueden hacer, se pueden tomar decisiones administrativas, en una empresa muy importante, así que, como pueden ver aquí, ya después de esta hora, ya no, no hay nadie, no, no, no había nadie, y aquí se pueden ver los picos, aquí podemos sacar, qué meses, hay más personas, a qué horas, qué días, de la semana, etcétera, ¿no? Entonces, para esto, esto para, para una persona, que tiene algún negocio, es hora molido, tenemos también lo que son los mapas de calor, la configuración es muy simple, solamente se activa, y igual el reporte, como lo habíamos platicado, las estadísticas, es, consiste, el mapa de calor, consiste básicamente en esto, entre más, es como se dice aquí, entre más azul se vea, significa que menos personas hay, entre más rojo se ponga, significa que más movimiento hay, o más, o más tiempo se quedan ahí las personas, ¿ok? Entonces, como pueden ver aquí, de arriba, del lado derecho, se ve verde, o rojo, inclusive hasta rojizo, porque es donde existe mucho movimiento, en este lugar, de aquí, donde se ve esta chamarra, en este sitio, que está, este lugar, que está vacío, está en azul totalmente, porque nadie se queda ahí, esto nada más es para fines demostrativos, ya hablando de, que se instalen, en un sitio real, en alguna tienda, esto es también muy importante, porque ellos pueden saber, qué es lo que más le llama la atención, a los clientes, qué productos, qué rutas, son las que más utilizan los clientes, ya se pueden hacer diferentes análisis, con esta información, y pues bueno, básicamente, esas son las funciones, que nos ofrece la serie X, de Wiseman, como pudieron notar, tiene mucha ventaja, en analíticos, y en ciertas características, con respecto a otros proveedores, que no lo tienen, no tienen toda esta tecnología, y pues cualquier cosa, les dejo mi correo electrónico, este es mi correo electrónico, para cualquier duda, que te tengan de configuración, o alguna elaboración, de algún proyecto, con Wiseman, lo podemos revisar, sin ningún problema. Gracias. 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 Gracias.